Fuimos invitados aquí a la ciudad de Toronto a participar en Conexiones Latinas. Este evento que es de latinoamericanos para estar todos relacionados a nivel empresarial, profesional, cuestiones de integraciones al mercado laboral. Es importante este evento para que usted vea todas las personas que participan y cómo los latinos están haciendo brecha y huella aquí en Canadá, donde usted también, si lo desea, puede llegar a hacerlo. Así es que veamos las entrevistas que logramos en este evento. Bueno, pues nos encontramos aquí con Daniel, que es el director y sobre todo el de la idea de hacer este evento de Conexiones Latinas. Daniel, dinos la cuestión de la organización. ¿Cuáles son tus metas de tu organización, que son la casta latina? La casta latina, mira, como te decía, somos una organización sin ánimo de lucro y tenemos básicamente tres principios, que es educar, empoderar y proyectar a la comunidad latinoamericana de Canadá. Y qué mejor espacio que hacerlo en una convención histórica. Un espacio para todas las personas de habla hispana aquí en Canadá, que nos vamos a estar no solamente conectando con nuestra organización, sino conectando con las cientos de organizaciones que existen por Canadá. Bueno, está con nosotros el consul general, el señor Porfirio, que nos acompañó hoy al evento de Conexiones Latinas. Usted habló de ser ciudadanos globales. El concepto de ciudadanía global no es nuevo. Canadá hoy no la puede explicar sin sus migraciones, como tampoco puede explicar el crecimiento económico y el enriquecimiento cultural de las sociedades de acogida sin la presencia de estos migrantes. Soy el director del Pan American Food and Music Festival, que este año tuvimos la fortuna de tener 50.000 asistentes en el Nathan Phillips Square de Toronto. A eso me dedico. Muy bien, Daniel, y bueno, danos una recomendación, un tip a esos latinos que nos están escuchando, que nos están viendo y que a lo mejor están pensando en migrar. Una cosa importante es que definan en qué quieren estar, en qué área quieren estar, porque de todo no van a ninguna parte. Lo segundo, voluntarien en el área, en los eventos o en las cosas en las que tengan oportunidad. Este es un país de conexiones. ¿A quién conoces y quién te conoce a ti? Soy la directora de Misisaga Latin Festival. Lo que nosotros hacemos con Misisaga Latin Festival es llevar nuestra cultura a un nivel bien, bien elevado. Compartir con todas las comunidades, otras comunidades, nuestro folclor, nuestra música, los emprendedores, todos esos comerciantes, todas esas personas, los artesanos. Yo creo que nosotros los latinos estamos aportando muchísimo a este país. Aportamos a la economía, al crecimiento, a todo, a todo. Estamos trayendo a nuestras familias. Bueno, pues nos encontramos aquí con Patricia Paez. ¿Qué nos puede decir a aquellas personas que están llegando al mercado laboral los tres principales tips que podrías decir? Estos tienen que poder pensar antes de decir, voy a entrar a trabajar en Canadá. Si es que aún no llegan, comiencen ya a buscar a la ciudad a la que ustedes están yendo. ¿A qué ciudad van? Revisen qué empresas hay, qué sectores hay, en qué ustedes creen que pueden adaptarse mejor. Si están viniendo a estudiar algo primero, que se alinea a esas empresas. Si ya están aquí y ya están en su trabajo actual y están buscando la misma cosa, sigan buscando qué más puedo aprender sobre la ciudad, sobre el entorno donde me quiero desarrollar como profesional. Nosotros somos VR Law, somos paralegales, somos abogados. Yo me gradué aquí en Canadá en el 2003 y estoy practicando en Real Estate, estoy practicando en Derecho Familiar. Hacemos testamentos y hacemos notarías y estamos aquí para ayudar a la comunidad hispana de una manera integral. Nosotros estamos ofreciendo los servicios de notaría, también estamos trabajando con traductores porque el documento tiene que ser traducido oficialmente y también lo apostillamos. Y todo el proceso lo hacemos en una semana para usted. Lo que si usted lo haría, se demoraría usualmente un mes, porque muchas personas como inmigrantes tienen que convalidar o revalidar sus documentos. Claro que sí, hola, mi nombre es Israel Gasperin, soy un ingeniero científico y nuestra empresa o startup es basada en inteligencia artificial y neurotecnología. ¿Qué le dirías a todos esos latinos que nos están escuchando y que dicen yo quiero emigrar a Canadá? Si yo tuviera la oportunidad de regresar y volver a aprender algo como lo que hice, yo me enfocaría de nuevo en estar bien seguro y claro de cuál es el propósito de hacerlo. Bueno, y tenemos aquí a Viviana Santibar, tu organismo, ¿cómo se llama y qué función tienes? Mira, la organización se llama Vivir LGBTQI+. Nosotros tenemos operando ya más de cinco años en Canadá, somos la única organización registrada a nivel federal de y para miembros de la comunidad de habla hispana de la comunidad LGBTQI+. Nuestros servicios primordialmente es en el asentamiento de los refugiados recién llegados o personas inmigrantes que quieran tener una integración en Canadá. Les ayudamos con todos los servicios que tienen que ver a nivel legal, social, de salud. Vivir es una organización que trabaja en todo el GTA, en todo Toronto. Trabajamos en todo Canadá, hasta internacionalmente. Tenemos personas que nos contactan a través de nuestra página web que es www.vivir.org. No tienes que estar en Canadá para recibir la información. Si estás pensando en emigrar, si tienes algún problema, todos esos servicios son totalmente gratuitos. La Association of Latin Professionals for America, que es la organización a la que represento en Canadá, es una organización que tiene más de 50 años operando en los Estados Unidos. Tiene cerca de 100 mil miembros en la Unión Americana, 40 y tantos capítulos. Y hace dos años la trajimos a Canadá. La trajimos con el nombre de Alfa Canadá, de tal suerte que todo mundo pudiera verla a nivel nacional y que los latinos sintieran que podían ser parte de ella. Alfa Canadá está concentrada, igual que Alfa Estados Unidos, en ayudar empresarios latinos, estudiantes latinos y profesionistas latinos a ser exitosos en Norteamérica. Estamos aquí ahora con nuestro querido amigo Luis Ríos, que es... ¿Qué onda, qué onda? ¿Tú cómo lo ves para la importancia para la comunidad latina este tipo de eventos? Pues tú sabes que aquí en Canadá lo más importante es el boca a boca y yo creo que esto precisamente se hizo para eso. Es el networking más grande a nivel latino y se hizo para crear conexiones entre los latinos y tener una referencia que es una comunidad unida. ¿Qué onda, qué onda, qué onda?